Mira mi cara, mi cara sexy, señorita es mi un favor Le veo a la vista, deja que te pregunte, pregunte ¿Quién es todos ellos? Soy paciente, soy suave Tienes una especie de tutecillo, pon la mano en el bolsillo No te puedo callar, perdón, soy tandejo, te tengo que invitar ¿Qué ve? te está matando, hoy estoy bien, bien mucho Me gustan todas las mujeres, bien, bien, bien Todo terminó, por eso te pago, tengo que hablar con un profe, soñarle Yo no soy un criminal bonito, no me subes, no te engañes Jodas me entienden, una buena presa, te vas de las manos a la cabeza Me entiendo como puedes enseñarme, como te lidias con el dinero Aunque sé que esta era la DJ, pero no puedo hacerte ese favor Eso es lo único que no puedo hacer, te perdoné, pero no es necesidad Más caño en los hoteles, necesitas una vida, es un grande Y necesitas un baño con un lavabo Más caño en los hoteles, necesitas una vida, es un gran